El Instituto se llama Instituto Regional de Afirmación de la Cultura Nacional y en el acta constitutiva que hemos firmado los participantes de esta asamblea esta noche se explican las razones de su nombre y que de alguna manera indican cuál es el objetivo, las intenciones del mismo. Nos preocupa el desarrollo cultural de nuestro pueblo, digamos, a sabiendas de que hay una acción contracultural que está elevando a valores como el individualismo, el materialismo, el hedonismo, los está elevando como si fueran valores ciertos. Nosotros creemos en otro tipo de valores que son los que vienen del movimiento nacional y popular, los que vienen de la tradición popular de la Argentina, desde San Martín, desde Rosas, de Yrigoyen, de Perón, y que la batalla que nosotros debemos librar de aquí en más es una batalla cultural, o sea, una batalla que tiene que estar dada en el campo de la mentalidad, del cerebro de nuestros compatriotas. Los planes de trabajo que tenemos, que se van a ir afirmando y que requerían, por supuesto, este primer acto fundacional, es el de la difusión de determinadas ideas y es el de desarrolladas a partir de conferencias, de invitar conferencistas que puedan venir de afuera, de mesas redondas, de estudios de la historia de la región y de la Nación y de Latinoamérica. Hoy, 9 de abril, es un aniversario más del 9 de abril de 1949, cuando el general Perón, presidente de la Nación Argentina, clausuró en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza, el primer Congreso Nacional de Filosofía, ante la presencia no solamente de los filósofos más importantes de la Argentina, sino también de más de un centenar de filósofos de renombre internacional. Allí el general Perón dio en la conferencia la presentación de los principios filosóficos de la doctrina justicialista, dejando claramente establecido que es una doctrina nueva, lo dice así, una doctrina nueva a nivel político mundial. Es decir, y allí resaltando que el justicialismo no es un partido político, y sí un movimiento que tiene bases fuertemente filosóficas. Esta conferencia, conocida como la comunidad organizada, es un verdadero trabajo filosófico que conta con 22 capítulos, donde está realmente el sustento filosófico de la doctrina justicialista. ¡Suscríbete al canal!